de otras informaciones. Tenemos ahí las imágenes de esta situación que se reporta entonces. Vean ustedes, definitivamente son parte de los operativos que se llevan a cabo y que se están entonces desarticulando distintas estructuras. Y es que ahora le damos a conocer respecto a esta situación donde se indica que dos presuntos integrantes de una pandilla fueron detenidos a inmediaciones de la 15 avenida y 32 calle de la zona 5 capitalina. Continúan las capturas entonces. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos viajaban en una motocicleta cuando en momentos antes habían robado. Además, se les encontró un arma de fuego con tolva y municiones. Se trata de Uber Estuardo García Hernández, alias El Cisne, de tan solo 20 años y también un joven de 14 años apodado como El Giovannito, quien fue trasladado al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se les ha incautado entonces una pistola con 15 municiones útiles, estableciéndose por parte de las autoridades que estos individuos se dirigían a otro sector, escuche bien, a dejar el arma de fuego junto con el vehículo de dos ruedas que minutos antes habían robado en la zona 5 y que servirá o serviría para cometer ataques armados contra transportistas. Por medio entonces de este medio de transporte se buscaba delinquir, imagínense. Al momento de identificar a estos individuos a través del dispositivo MI3, se constató que García Hernández tiene tres órdenes de captura vigentes en su contra por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amenazas. Así que se le suma otro delito más y se logra evitar también un ataque armado por parte de estos dos sujetos, este joven, alias El Giovannito, y también con El Cisne.